INTAINFORMA Podcast. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación. Presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Conocidos como los combustibles que se obtienen a partir de materia seca vegetal, los biocombustibles de segunda generación podrían representar una solución alentadora para el futuro energético y ambiental. Hablamos sobre este tema con el investigador Jorge Gilber. Él es referente de biocombustibles del INTA. Jorge, ¿cuál es el potencial que tiene la Argentina para producir biocombustibles de segunda generación? Bueno, estamos estudiando con un gran consorcio europeo y latinoamericano distintas fuentes de materia prima justamente para dedicarlas a lo que se llama biocombustibles de segunda generación, o sea, obtener biotanol y otros coproductos a partir de celulosa. Argentina indudablemente presenta siempre la ventaja de disponer de gran cantidad de materia prima a un costo relativamente bajo y con un impacto ambiental realmente reducido. Esa fue la primera parte del estudio que hemos realizado. Hemos evaluado diferentes fuentes de materia de biomasa en distintas regiones del país. Nos quedamos con dos, que eran los marlos de maíz y el residuo agropecuario que queda en el suelo en la cosecha de caña de azúcar y este fue el último que continuamos con el estudio. ¿Y qué diferencia hay entre los combustibles de primera y segunda generación? La diferencia fundamental entre los biocombustibles de primera generación y de segunda, tercera, bueno, hay distintas denominaciones a nivel mundial y a veces es medio complicado explicarlo. Fundamentalmente los de primera generación provienen de materias primas y de elementos que pueden ser utilizados en varios usos, ¿no? El alimenticio, el generar bioproductos o el generar biocombustibles. Los de segunda generación por lo general toman residuos de tipo celulósicos que no tienen un directo uso en el campo alimentario y mediante un proceso lo que se realiza es una conversión de esa celulosa en azúcares y otros compuestos que luego pueden ser fermentados y pueden ser obtenidos los biocombustibles líquidos. Esa es fundamentalmente la diferencia que se establece entre lo que llamamos primera y segunda generación. ¿El residuo de caña de azúcar podría ser una de las principales fuentes de producción de biotanol? Con respecto al residuo de la caña de azúcar, presenta como ventaja el que tiene un periodo de cosecha muy amplio de manera que se reduce significativamente la cantidad de tiempo que hay que almacenar biomasa para estos usos. Tengo que tener en cuenta que en el caso específico del que estamos analizando son 30.000 toneladas de materia seca por año que usa la planta y eso cuando no hay cosecha se tiene que almacenar para alimentar la misma en forma continua. ¿Cuál es el trabajo que están realizando desde el Consorcio Internacional para potenciar la producción de bioenergía en base a caña de azúcar? Con respecto al trabajo que está realizando el INTA en el Consorcio Internacional, es un proyecto del programa 2020 de la Unión Europea, financiado por la Unión Europea, donde participa varios países, Francia, Alemania, España, Portugal, México, Uruguay y Argentina. En este consorcio se dividen distintos paquetes de trabajo o módulos del proyecto y el INTA participa en varios. Uno es el mejoramiento de las enzimas y que intervienen en el proceso de conversión de la celulosa para obtener mayores niveles de etanol y mayores degradaciones de la celulosa, ese grupo de biotecnología de Castelar. Después hay varios grupos que han trabajado tanto en Pergamino como en Tucumán sobre la parte del análisis de sustentabilidad de extracción de residuos de los campos agrícolas, sobre, por ejemplo, el balance de materia orgánica, el efecto sobre la erosión hídrica y eólica de los suelos, la disponibilidad de biomasa en cada uno de ellos. Y después también participamos en lo que se llaman estudios de casos de negocio, donde ya ubicamos la planta en un lugar determinado, en la provincia de Tucumán y sacamos todos los valores de insumos y de productos que se pueden obtener de la planta para hacer un estudio integral de manera de qué viabilidad tendría este tipo de planta en la Argentina desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista energética. ¿Esta propuesta es viable económica, técnica y ambientalmente? En cuanto a la viabilidad económica, técnica y ambiental, tenemos los primeros resultados que fueron presentados en el taller de trabajo que realizamos acá en Buenos Aires. Desde el punto de vista energético, esto está casi en un empate, en la cantidad de energía que se utiliza para destruir la celulosa respecto a la cantidad de energía que se obtiene. Desde el punto de vista económico, la rentabilidad está muy ligada a la venta de distintos coproductos que se generan al mismo tiempo que el biotanol. A modo de ejemplo, dióxido de carbono, azufre, la posibilidad de utilizar algún efluente como fertilizante, con un post tratamiento de ese efluente. Todo esto está en discusión dentro del grupo, forma parte del estudio y forma parte de las propuestas que de acá a tres meses tienen que culminar con números finales. Así que sería un poquito... Ah, y desde el punto de vista ambiental, los niveles de reducción de emisiones respecto a los combustibles fósiles están cercanos a los de primera generación. Nosotros tenemos en Argentina plantas de primera generación a partir de almidón de maíz, azúcares o mismo el biodiesel a partir de aceite de soja que tienen valores muy competitivos desde el punto de vista ambiental en cuanto a reducción de emisiones. Por lo tanto, es un desafío muy grande poder superar estas plantas de primera generación y todavía falta en desarrollo, falta mejoramiento para poder superar los números que estamos obteniendo. El INTA viene desarrollando hace más de 10 años diferentes estudios sobre todas las plantas de biocombustibles de primera generación. Así que tenemos muy aceitados esos números y estamos logrando valores que superan el nivel de exigencia del mercado europeo, o sea, superamos el 60% de las reducciones de emisiones respecto a los combustibles fósiles. Hablábamos con Jorge Hilbert, referente de biocombustibles del INTA. INTAINFORMA Podcast Más información en